así que se quedaron con la gana de seguir con el chisme quedó cortito no vamos a volver con la segunda parte del más guapo de fútbol peruano y simpático el bar gallosa del fútbol mi hermano el puma carranza mi compadre mi respeto de lo que no le dieron acá lo ayudaron tengo que decir la firme mi compadre es pelucón nomás si tú tuviese un problema grave vamos a correr muchos amigos tuyos yo la cara como quien quiere que te ponga como redondo como redondo hay una bronca y hay que ser gente la vida a la otra es muy buena que sale con tu ropito así de reggaetonero ah claro no vas van y vas van y mongolazo se dicen mi amor puchungo pongo y puchungo se dicen mi amor bueno ya ustedes saben obviamente quién ha sido el esposo este programa llega gracias a betano.com betano el juego comienza ahora el alucinante mundo de los deportes llega a ti con betano bet builder combina diferentes mercados del mismo partido en una apuesta simple betano.com la mejor casa de apuestas del mundo ese estado físico que tú has tenido siempre muerto siempre entrené bien siempre entrenado bien tú siempre ibas adelante porque a veces nos tocó también hacer nuestra chica perica lunes y los martes estábamos muertos y tú salías y adelantito me acuerdo hablamos de tu rosario tu rosario sin polvo nada de caer tu rosario sin polvo y a correr adelante yo siempre he sido la mente siempre volado la altura no te costaba mucho no yo siempre me gusta jugar la altura mira quién está llamando paolo malogrado aló paolo mi hermano escúchame acá estoy haciendo una entrevista compadre al puma carranza dice dice que dice que él era el 10 del equipo que nosotros es abusivo pero acá está escuchando que está escuchando el más guapo de fútbol peruano este jugador se ha comparado con redondo a la mierda de pepa de pepa de pepilla de pepilla escúchame paolo te voy a comprometer tenemos que conversar tenemos que sentarnos acá conversar compadre y tienes que traer tu pisco no te lo voy a tomar tomar no se van a acabar paoli mi hermano escúchame quedamos entonces para 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 jugar a para otra semana ya mi hermano un abrazo a cada casa de piel puma ya compadre nos vemos hablamos ya paulito como era cuando digo paulito jugaba como livianito te acuerdas que yo hasta que el hombre rapidito por eso le digo no hay una característica por ejemplo el chico equipe tiene que ser cuadra de eso si pues bueno no se asemeja a lo de paolo claro lo que pasa que el chico tiene que ser atrevido ya está en la selección tiene una jugada ese muchacho que es rara que te saca paolo ese cambio de ritmo claro paolo era vivo porque era rápido y seguí y siempre los 12 metros te sacaba la mugre livianito así esa jugada parecía que se iba a parar y te cambiaba ritmo y era difícil que lo agarres y jugadoras o ahora se verán suscríbanse quieren escuchar quieren ver quieren todo inscríbanse y jueguen con él y jueguen de 10 jueguen de 10 mucho compadre que está tomando mucho más de paolo te tira para atrás ahí pueden comentar poner sus preguntas ahí vamos a hacer después una una secuencia donde la gente pueda preguntar al invitado con respeto ya saben los zapasos rabiosas uy este es con su esposa que esta foto quiero pregunta porque puchungo más fiel que puchungo al puma le digo propuesta de alianza pero era fiel a la primero voy a preguntarle esta foto que es una película es una película no los hechos reclames salieron una película salimos que era una de mandalo roja roja también mandalo roja nos invitó a una manual del perfecto infiel mi esposa con mi esposa es ese que hace hecho ahorita compadre que no me pongo para el rey no te veo como no me pongo a decir que dije no te has abusido no echa a tu araujo no chucuito real va ese es la perrera esa es para la perrera esa es comida para la otra es muy buena que sale con tu ropito así de reggaetonero claro no vas van y no te han hablado para hacer una película de muertos mira para hacer un libro y de mi vida eso se muere con uno pero yo que yo creo que un libro bien manejado una película bien manejada contigo compadre de tus momentos agradables no tenemos que hablar de los momentos malos de la gente porque no podemos nosotros hablar yo hablo de mis momentos malos de mis travesuras de mis escapadas pero yo no voy a señalar a los otros entiendes pero una película bien llevada contigo compadre yo creo que saldría el monstruo solo que hay que buscar un actor nomás un actor que te reemplace porque no es difícil es difícil es difícil a quién podríamos poner al coyote ribera no sea malo coyote tiene que ser ya este uno los trillizos aranjo aranjo coyote y este y panchito y panchito y 16 ese bueno no ese fue bueno por dios donde se fue en vélez estaban jugando con vélez en la copa del verdor y estaba piazza y decían a mi me conoce a ustedes no lo conocen nadie a ustedes estaban de espaldas a se escucha pero es como el estado de alianza es me conocen a mí a usted no lo conoce un tirolipo a occidente oye con tu madre voy a la cara al perro piazza se mataba de risa le regaló una botella de whisky a farfán y pronto le daba a farfán y a él de verdad es lo mejor que escucha oye devuelve la cara al perro que buena escúchame ahí dice estuviste por tenerte de alianza si los tres años primero misaglia sergio misaglia el empresario un abrazo Sergio Sergio misaglia me vino me habló le dije no gracias dile a los dirigentes de gracias alianza estoy bien nunca supiste que dirigente fue no no escuchaba pues el tipo no había mucho empresario era Medina y Sergio misaglia después viene el que se lo llevó a a Dulanto Mauricio Novak es un mago que va a hacer para que tú veas cómo le he puesto ¿a quién? a ese mago ¿el empresario? o a Pucho a Dulanto jugaba compadre en los mejores equipos compadre el resto de América eso te digo ni Marahona jugaba en el resto de América Mauricio Mauricio Mago Nova ¿el empresario? empresario mira ahí te lo llamo ahí te lo llamo pregúntale todo compadre vas a ver debe estar en España este maleado está llamando al empresario que llegó a Dulanto al extranjero ¿qué maleado? a mí me buscaba por si acaso el empresario por si acaso yo todos los años le decía no oye mago ¿cómo vas? acá estoy hablando con Puchungo tiene un programa de televisión ¿ya? Puchungo Puchungo Yañez maestro buenas un gusto hola ¿qué tal? acá maestro el puma al puma hablando acá que el hombre había tenido propuesta para irse a a algún equipo a Racing y usted prefirió llevárselo a Dulanto no, no, no el puma que no diga eso el puma siempre rechazaba lo de Racing porque él quería con la 1 quedarse el corazón del puma siempre estaba en la 1 porque si quería mover no se quería ir estaba cómodo acá bueno no cómodo no me dijo Mauro mirá dice no de acá en la 1 no me puedo ir si está en mi casa en mi corazón es mira era verdad entonces la gente pensaba que era mentira que puma decía no, no lo quieren de ningún lado decía pero de Racing lo quisieron ¿no? 346 minutos más tarde apágalo porque no se te va a tener hasta el otro año ¿no? es el mejor me entrevista a lo de cuando esté por acá a ver si nos avisa para juntarnos con puma y hacer una notita acá ya se acabó la batería vos me llamás te dice sí, sí durando que lo llamas hermano te llamamos ahora más tarde gracias Mauricio gracias no olvides suscribirse muchacho para que vean estas llamadas con todas mis he hecho una sola de más con el puma he hecho tres llamadas piensa lo de tu película compadre deberías hacer una película o un libro digo tampoco ni libro ni película deberías para dejar un legado compadre para dejar un legado uno no vive historia yo de verdad no guardo ni una camiseta en la U pero sería bacán por las historias que tienes eso es chévere para que la gente los chiquillos o sea lo bueno tuyo es que en la U hay muchos hijos en los equipos que a veces pasan desapercibidos ya no se recuerdan de ellos pero tú sigues teniendo participación en la U donde vas es el puma era Lolo obviamente Lolo es el máximo de todos nosotros digo nosotros porque estuve estuve en la U y lo conocí el tío pero después estás tú o sea bueno yo te digo si tú tendríamos que sacar ahorita al puma y decir ya el puma no es ídolo ¿a quién lo pondrías tú? yo soy un referente ¿a quién pondrías tú de ídolo referente? no Lolo es el uno después de Lolo que no estés tú algún jugador que tú pienses digas pudo haber sido o cercano a eso ¿qué jugador sería? no no habría no habría porque todos los demás se fueron a jugar a otros lados sí eso es muy claro cuando uno tiene una identidad una lealtad es difícil ¿y por qué los chibolos hasta ahora te respetan los chibolos de la U que no te vieron jugar? porque siempre en el camarín es un eco nosotros que hemos vivido sabes cómo soy yo soy una persona como cualquiera somos humildes no ha costado llegar vivimos la vida normal nosotros somos de rima callados nunca nos olvidamos de lo que somos de nuestras raíces yo estoy seguro que a ti te van a hacer un monumento compadre la firme yo sé que a ti te van a hacer un monumento que te recuerde espero que no ahora lo hagan cuando ya no estás y digan que todo tú vas a ser longeo vas a vivir hasta los 300 años pero que no esperen que no estén para que digan que buena gente que ídolo yo sé que te van a hacer el problema es cómo va a ser ese no ese bonito ese que te va a hacer tu talladita en la cara cómo va a ser la cara como quién quiere que te ponga como el puma como redondo como redondo ahora estás abusivo te voy a poner cuatro opciones ya va a ver cómo quieres el molde ahora ojo para navidad lo quemamos mi tío Coyote y 16 y Pachito Guzmán escoge una esto es un baño para ir al baño no seas malo ya veo esta talladita no seas malo la imagen de tu despedida cual agradezco nunca te lo pude hacer en persona de repente porque siempre estamos apurados en otras cosas pero te agradezco por la invitación tantos jugadores que hubiste podido invitar para tu despedida que fue una de las mejores despedidas que yo he visto últimamente del fútbol esa imagen de tu viejo creo que García Páez estuvo detrás de toda la García Páez hizo todo toda la logística de este partido era un partido donde teníamos me peleé normal con el gordo que el gordo que raro que tu te pelees con algún directivo raro entonces porque me gusta decirle las cosas a cualquiera le digo a cualquiera y y hay que hacer algo por el fútbol y a los directivos no le gusta no y a mi no me interesa pero a mi me gustaba el gordo tu padrino claro tu padrino a mi me gustaba el gordo que el gordo te decía las cosas en tu cara claro el gordo decía hoy estás cobrando sin jugar claro te acuerdas cuando estabas suplente pasaba y te decía hay que decirlo en los momentos yo prefería eso en verdad yo siempre he preferido eso que me abrace y me diga que venga y cuando se va por allá ni juega está cobrando y él en la cara nos decía y era padrino y es verdad padrino de boda claro yo estuve tengo una foto que me está cargando el gordo en tu matrimonio pero lo más importante es a quién porque había chicos que no tenían no tenían la personalidad que éramos nosotros claro tú eras crack otros eran crack pero el gordo te apabullaba cuando hablaba te apabullaba lo bajaba claro pero el gordo te apabullaba pero me gustaba a mí es por eso no saber a quién o sea no todos lo absorbemos mejor de repente nosotros nos hacía esa broma y nosotros salíamos salíamos y ganábamos y jugábamos pero otros chicos los bajoneaban pero tu padrino el gordo te engreía más allá de todo cuando tú llegaste pero nos peleamos nos peleamos después por la vida ¿no? justo Rosanita estaba estaba embarazada estaba embarazada y me había peleado feo y Rosanita estaba embarazada de su primer hijo y justo una trifulca había como 20 serenazgos él estaba ensangrentado le había metido su queche ahí en en Salaberry con San Isidro es la frontera entre San Isidro y Salaberry que no no podían no podían cuadrar el carro entonces como de gordo y total que los videos se han gritado y yo me bajo y qué pasa y están ensangrentados que me han pegado te han pegado y había roto la cámara y los patos míos habían roto la cámara los dos copas de esta vuelvan a pegar y el gordo se lo querían levantar pero un ratito lo metía a su casa al gordo y ahorita te van a entregar a tu cámara había roto la cámara y Rosanita pero pero estaban en bronca en ese momento claro y tú pasabas por ahí yo pasaba por ahí porque lo vi ensangrentado y la ve a más por Rosanita de verdad más por Rosanita porque veo a su hija que está embarazada pero te ayuda tú dices ahorita más por Rosanita pero yo sé que si lo veías al gordo solo también parabas pero igualito claro por ayudar por la niña nosotros lo hemos visto crecer salía de mascota con su hermano con el pendejazo Alfredito Alfredito un niñito era grandazo para en todo lado así un abrazo para el hijo con Alfredo González se puede ir a pañalón igualito lo ayudaste maña sin saber y de ahí tuvieron mejor relación no no ahí hola hola y listo y punto con Rosanita sí con Rosanita hasta ahora hay que ser claro sí un saludo un saludo para Rosanita también qué épocas no y lo que hablaba de ese partido ese partido estadio full fue la única vez que yo jugaba en el Monumental y el estadio llenecito con tanta gente primera vez que te veía tan emocionado a ti lo de tu viejo te quebró lo de tu viejo te quebró porque estabas con tus hijas y salió una imagen grandaza una banderola inmensa hicieron una banderola inmensa y nos tambaleó a todos y justo hablábamos con Balán que había sido invitado y que no podía que estaba cantando con los ilegales allá en Estados Unidos y mi compadre estaba precioso estaba precioso y no pudo no pudo venir ¿quién te hubiese gustado más que venga a tu despedida que no pudo venir? no, a todos yo invito a mis amigos que estaban acá pero uno que no pudo pero a mí me decían ¿por qué no lo invitas a uno? yo prefiero invitarle a uno del penal que a este que estaba acá porque ya saben mis razones ya era tu jefe nunca 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 o sea ¿qué cosa pasó con esto con la gente que sepa con Oscar Ibáñez? ¿tuvieron altercado? aparte altercado no hay que ser claro y hay que ser noble y hay que ser solidario todo el mundo te dice oye compadre tú estás sacando la mure y todos los compañeros y hay uno que están al día eso no puede ser chungo ya puedes a grabar déjame apostar ¿por qué son así? haz como yo todos sabemos que Betano la mejor casa de apuestas del mundo te ofrece cientos de alternativas para jugar y escucha esto si eres cliente nuevo podrás reclamar tu bono de bienvenida del 50% hasta 500 olsazos para vivir el deporte al máximo Betano.com el juego comienza ahora ¿no? Puma rojo y blanco la generación que jugaba pero no pudo clasificar un mundial una deuda ¿no Mardo? el no haber podido ir a un mundial sí pero ¿cuatro eliminatorias jugaste? ¿dos? ¿tres? no cuatro cuatro eliminatorias claro pero siempre feliz el fútbol el fútbol se sabe todo lo que pasa nosotros seguramente han podido han podido llamar a otros pero época brava nos tocó porque te acuerdas que no teníamos donde entrenar hasta que con Pepe nos entrenábamos en los parques no había videna obviamente sí pero hay que llamar a gente que estaba pasando buenos momentos el fútbol pero no se va a destruir desde poco se va a destruir si nosotros no nos unimos acá hay dirigentes que no de verdad son un asco está brava la cosa ¿no? sí, por el tío a ver vamos vamos con esto vamos muy serio compare mira pe acá no acá te han ayudado aló con el futbolita más guapo del fútbol peruano acá está toda la vida que tengo que llamar por teléfono aló buenas yo soy dice que vos si vos eres se dicen mi amor Puchungo Puma y Puchungo se dicen mi amor bueno ya ustedes saben obviamente quién ha sido el esposo bueno ven así Puma ya dijo Roberto Martínez no era porque metía patate y la garra era porque se creía el Puma José Luis Rodríguez mira nosotros hemos ido siempre a la ducha y sabe quién era el ganador de todas las no mi compadre mi respeto lo que no le dieron acá lo ayudaron tengo que decir la firme acá estás al debe la verdad mi compadre es pelucón nomás no acá es listo es pelucón nomás es un botón es mi compadre doctor Raúl le pido todo lo voy a denunciar lo voy a denunciar por calumnia calumnia puede ser ¿qué tal? ¿qué tal? ¿se ha mejorado? pero estaba con tintán ahí no que tintán estaba con tintán ahí mira el sol me queman mi cabello está todo canoso es soy canoso y ahí mira ni una cana soy canoso y ahí no porque ahí no tiene cana hace 5 años 6 años mira compadre se está jalando ojo se está jalando la cara no ojo compadre jalisco monta las orejas atrás no las orejas están iguales están iguales no está peor compadre está colágeno está usted por favor está colágeno mi muertito está bien siempre están cayendo bien los años la firme muchas gracias esa foto cuando sale si se enamoró de mi la foto cuando sale si sigues enamorado de mi miren cuando sale la foto miren la foto cuando sale pelado primero un marcial le faltaban sus antenas un marcianazo de la concha compadre y después esa con su gorro de lolo compadre una orejada no sea malo ahí estaba chancado te ha mejorado compadre no de novelas mete la mirada de galán a ver a la cámara a ver mete la mirada de galán papacito con giro ah está haciendo ejercicio los ejercicios de Brissic escúchame compadre tengo que preguntarte esa vaina compadre por tu culpa por qué nos agarraron bronca los dos compadre tú eres bien burro cómo vas a pensar que Brissic viene de España y no habla de español y lo insultamos lo hacía broma para descanso le hicimos comer un pedazo de rocota le hicimos no compadre tomate se comió le picaba todo en una cena en el lolo una cena hicieron y una persona no voy a decir quién le habían puesto tomatitos y le pusieron un rocotazo y el hombre no comía ají y muerde el rocoto puta que tuvimos que salía arrancado pobrecito de colorado rojo lagrimeaba votaba abajo rojo sonso se mataba de risa ahí te malate el hombre llegó y no estuvo por acá porque éramos flaquitos y él quería gente grande terminó poniéndonos al último tuvo que ponernos pero quería él quería que estaba en lo que estaba en la guerra porque hay que ser claro él quería no había un buen trato no había el trato él quería poner disciplina disciplina no podés poner la disciplina no disciplina se pone uno solo disciplina era para jugar está bien tácticamente pero después no quería que no se rían los camerinos nosotros eran todos graciosos al camerino era una broma compadre yo extraño las concentraciones la concentraciones los camerinos el pollo compranos un pollo tú quieres pierna pecho pierna y pecho ya anda tres horas para aquí es el pecho y para aquí es la pierna oye sonso con el pollo nomás con patas que nos mandamos a comprar y sabe manejar sí hasta segunda es uno grandazo Betito 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 un muchacho le dice la gente no está bien porque era concentración en ese tiempo no eran como ahora que la grasa y que no puedes comer solo la dieta que te dan el chatarrojo se pedía medio pollo en la noche después de la cena medio pollazo y toda la concentración de Lolo apetaba pollo y un día es verdad el pollo le dice Betito un muchacho que nos hacía la compra compadre cómprate un pollo y hablando tú agarras la pierna yo agarro al tu pecho y el otro muchacho llega a la pollo y regresa sin pollo ¿qué ha pasado? no es que no sabía para quién era la pierna para quién era oh es onzo trae el pollo ¿te acuerdas cuando nos agarraron muertos y nos agarraron ahí te voy a contar la historia para cerrar la historia del muerto cuando nos agarraron a Pedras en el Lolo la alianza la alianza ahí me sacaron del Lolo casi lo matan ahí te acuerdas porque hay un pirón a Samuel yo estaba acá me acuerdo sentado yo me sentaba el último al último al lado derecho y al último al lado izquierdo se sentaba Samuel y la pierna una pierna esa redonda de playa rompió acá yo estaba agachado y pasó y Samuel estaba parado le rompió todos los dientes no pensábamos que eran los hinchas de la U que habían llegado a felicitar por el título y se metieron los hinchas hubo bala pero fue bravo se metieron al cuarto querían romper claro contamos también la historia pasada con Balan la historia de la irresponsabilidad que tuvimos te acuerdas que nos fuimos el Jack el Jack no el Jack ese de la moto no que nos fuimos que le habían sacado a botella cuando renunció el Juan Carlos Noblita ahí renuncia Juanca yo no me acordaba de eso no renunció pues ahí no me cayó el vidrio el vidrio y así jugamos con Guarán ganamos un suero y después hemos pasado tantas cosas ahí compadre que no pero sabes lo que pasa que en la U somos unidos le pasó esto a Balan y nosotros fuimos cinco vamos vamos y nos fuimos a pelear y me acuerdo la relación de Leo Rojas que fue Leo Rojas era el capitán y el Ciego Blitas yo no me acordaba que el Ciego renunció después de ese partido me acuerdo y se enojó porque nos habíamos escapado como ocho jugadores creo a una bronca que había pasado que fue una irresponsabilidad total éramos jóvenes y como dice Puma unidos a un compañero le habían sacado botella y terminó todo en un chongazo y me acuerdo que Leo el Ciego le levanta la mano a Leo y lo putea le dice tú siendo el capitán como no sabes cuidar a tus jugadores y Leo me acuerdo que nos dice entró al cuarto y nos dice y con Balan asustados ahorita el hombre nos va a meter mano Leo y nos dice la próxima vez que se vayan sin avisarme les voy a pegar o sea se molestó porque no lo habíamos avisado a ir a defender al compañero esa vaina a uno le queda marcado a Pumita de verdad que chévere gracias Pumita voy a contar la historia ahorita del muerto de lo del muerto estaba yo viviendo en San Miguel había comprado la calle en San Miguel vivía en el Callao y me venía por la playa siempre hay un carro que se cae en la playa y parece que en RPP no sé mejor en cuál fue que dan una noticia y dicen murió Puchungo Yáñez se ha colocado con el carro y yo había ido a la casa estaba con mi mamá mi viejo estaba en el Callao yo estaba en San Miguel y en ese transcurso Samuel Eugenio que era mi vecino llega llorando se abraza con mi vieja se ponen a llorar yo estaba al costado mirando Samuel no me había visto y Samuel había escuchado la radio entonces cuando comienzan allá los directivos los jugadores a dar el pésame en mi casa yo estaba ahí y desde ahí este señor me tocaba así y me decía buena gente Ereteboma y desde ahí me hice el final Puchungo ya puedes a grabar déjame apostar porque son así haz como yo todos sabemos que Betano la mejor casa de apuestas del mundo te ofrece cientos de alternativas para jugar y escucha esto si eres cliente nuevo podrás reclamar tu bono de bienvenida del 50% hasta 500 olsazos para vivir el deporte al máximo Betano.com el juego comienza ahora ¿Quién de todos te dejaría solo en una bronca? ¿Quién de todos me dejaría solo? O sea que tú vayas adelante y que digas este no fue este se quedó no quiso ir hay varios hay varios hay varios hay varios tu jefe va para atrás Oscar arriba no eso no decidiste para nosotros hay una bronca ahí antiguo con Oscar compadre hay que ser gente hay que ser gente en la vida si si supe ahí que ha habido un altercado con Oscar en la vida hay que ser gente y es de tiempo y tú me tenías loco que chambeamos bueno no llegamos a trabajar en regatas pero llegó este bueno él nunca se refiere y una vez le pregunté por ti y me dijo Puma hubo el lío de los universitarios no 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 me habló nada más y me pareció bacán porque sé que no hay una relación buena y bacán eso va pasando también pasa el tiempo y cada uno sigue en los suyos en su chamba y sus cosas cuando no lo suman sigue cada uno en los suyos ¿no? ¿quién de todos los DT te daba buenos consejos? Oblitas el Ciego si Oblitas Ramos Delgado este Ramos Delgado Marcos Caledón verdad Ramos Delgado me acuerdo de él claro antes de Marcos claro ¿quién de todos sería más picón después de una derrota? ¿quién sería? yo te han nombrado todos todos los que han venido a salir más votado no por ser el más arreglado sino por el más picón yo soy picón ¿quién de todos escaparía de una concentración? nosotros dos eso ya tiene que ser para otra entrevista como hemos rampado el Sheraton con Ches y el Olo también pero después del partido compadre nosotros cuando ganábamos normal salíamos yo digo la verdad yo cuando ganaba yo salía porque te invitaban te ganaba cuando perdían ni me aparecían ni me aparecían en la concentración en el secundario éramos una lágrima cuando perdíamos triste tristeza y aparte no queríamos hablar pero yo sí entrenaba muy duro ¿tú con quién dormías en el Olo? con Roberto con Roberto con Roberto estaba ¿no? con Roberto y Cacá y Osvaldo Araujo con la ojo ¿por qué? ¿por qué es tan cochino Araujo? porque es así es un baño es un baño estábamos comiendo estábamos comiendo en la mesa ¿por qué se lo cuento? ¿qué es eso? sí, sí oh Chato ¿qué pasa? ¿qué te lo vas a comer? era su nombre ¿qué te lo vas a comer? ya compadre come nomás él y me acuerdo ¿sabes de otro que era igualito? Guaraná Ulloa el hombre tenía un pie un pie ese era de los tuyos estaba en el ranking ¿ah? Cukín tú y él en el ranking ¿quién de todos te salvaría de un problema que tú puedas llamar y decir y que aparezca todos mis amigos de verdad todos mis amigos que no sean del fútbol ¿puedes decir? no, no, no todos mis amigos ¿el doctor? mira, yo no te puedo decir porque yo tengo muchos amigos mucha gente mucha gente o sea, tú no eres de los que dice amigos con los dedos con los dedos de la mano no, no, no tú sí tienes yo tengo amigos un montón de amigos son dos dos más que son falladitos que no que sabe que no te ayudaría ni hablar hablas pero pero de repente te podrían sorprender esos dos no creo eso yo creo que te voy a decir de uno yo creo que tú te refieres a Chemo uno y yo creo que si tú tienes problemas mira yo creo que Chemo te va a decir mira compadre puedo creer de el último enemigo del mundo ya uno sabe ya sabe yo ahí discrepo contigo compadre primera vez que discrepo con un invitado pero yo creo pero tú me crees pero tú me crees a mí o te vas a creer tú contigo yo te creo a ti lo que dices pero yo lo que pienso es que si tú tuvies un problema grave vamos a correr muchos vamos a correr muchos amigos tuyos pero estoy seguro y yo sé que Chemo también lo haría yo estoy seguro que Chemo lo haría mira a ver yo de repente tú con tus cosas vas a decir no que yo no quiero que venga pero o sea lo que pasa que ya las heridas lo que pasa que nosotros seguimos ojo nos encontramos nos saludamos ya sabes el tema de lo que nos tenemos una distancia y nos juntamos y decimos y después y es más ojo hemos tenido un encuentro ojo y te das cuenta cuando cuando tú cuando tú no sales de tu casa y tú dices una palabra oye mañana nos vamos a ver y no te ves está bien y voy a ser más atrevido ok más atrevido si Chemo tuviese un problema yo sé que tú corres ahí no yo sí voy no se compare yo sé que tú dudas que lo haga yo creo que conociendo lo poco que conozco a Chemo creo que sí lo haría porque yo siempre supe que ese hombre tiene mucho cariño a ti aparte de todo lo que pasó y hay cosas de ustedes que yo no me meto yo no soy el hermano Pablo pero si te digo si Chemo tuviese un problema compadre yo sé que tú correrías además no yo sí voy porque yo soy como soy por eso y eso me da la razón en eso en esa parte sí ¿quién de todos encararía un árbitro y reclamaría? yo otro parejo también este otro Jayo cuando la entrevista Jayo le voy a decir a los árbitros le metí el dedo cargoso don Pedrito un abrazo con mi compadre Jaito el más cargoso es la concentración hay bastante Tunas no todo hay un montón no pero todos nos vacilamos bien sí la pasábamos bien Pablo lo pesadilla el enano el enano tú Roberto Martínez y Balán que se hace el cargoso ¿quién se viste peor de lo que hemos visto nosotros? hay un montón de verdad hay un montón y el Cholo Marrú oye Cholo mi compadre Calita Marrú lo miraba Olita Olita viene de Francia de México lo miraba así y el Cholo después al día siguiente venía con un gamarrón ¿no? si quería me decía Cholo no seas abusivo pues mi casa Marrú el Cholo el Cholo el Cholo vivía así el Cholo vivía adelantado con nosotros porque nosotros mientras nos íbamos a comer un ceviche y nos leíamos última hora Marrú leía el comercio sacaba el comercio lo abría y yo creo que estaba buscando chamba vete un poquito ¿te acuerdas cuando Sergio le dijo un ratito de compadre porque él corregía todo corregía todo y dice oye Marrú dice y aquí y los animales dijo ¿cómo come acá? no Marrú le preguntó así y allá los animales ¿qué comen? le dice no Sergio porque si no nosotros le damos su plata y ellos van a comprar su comida el inteligente al público inteligente al culto el Cholo Marrú le decía Jorge a Nicolini Juan Carlos y a Brzyk Iván es que es verdad mi Cholo me decía mi Cholo con todo cariño me decía compadre no seas confianzudo es don Jorge Nicolini profesor Brzyk profesor Juan Carlos me decía yo no le estoy faltando el respeto Jorge es su nombre ¿quién te alegraría el día? puta todos mis muchachos de verdad la paso bien compadre con tu gente con tu círculo ahí está tu compadre mira buena foto con Roberto Martínez con Pezuña Martínez Pezuña por qué? tiene una Pezuña que sufre mi compadre Mánima el chavo le puso Mánima ahí se convertía en la ducha ¿ah sí? mi compadre sabe hermano te agradezco Pumita acá hay un billete bien compadre agradecer a la gente de Deport suscríbanse clic jueguen en Betano hay billetes después no me estoy diciendo después los barrios las coordenadas mi hermano acá abajo hay una pelotita y hay un billetito ahí guardalo ahí mire por si acaso te agradezco acá tengo que dejarle más bien no ahorita te lo voy a quitar ves para otro invitado que viene más tarde puta que está más un aplauso para mi hermano el Puma José Luis Carranza no hay nada gracias zapazo este programa llegó gracias a Betano.com Betano el juego comienza ahora cerraba 2 . 1 3 4